¡Hola, bebé! Ella está emocionada de saludarlos ¡Hola, bebé! ¡Hola! Uy, ayer se hizo pupú Miren, les cuento que entre ayer y hoy ha sido un día de locos Porque resulta que yo estaba esperando mi cita en la embajada Y apenas ayer me dijeron ¡Julieta, no! ¡No desagas la maleta! Y apenas ayer me dijeron que la cita era el sábado Y me estoy... O sea, ayer fue jueves, hoy es viernes Y la cita es el sábado a las 8 de la mañana Entonces estoy... Vamos a agarrar un vuelo de emergencia, Juli y yo Hice maletas como loca, corriendo, maletas de ella, mis maletas El coche, el car seat, me tengo que llevar todos los peroles, etc. Es mi primera vez viajando con Juli Entonces también estoy algo estresadita por eso Y esta niña que casi no es inquieta Pero bueno, allí voy Les voy a ir contando Y le voy a dar la sorpresa a Fefi Porque Fefi todavía no sabe a qué me voy Entonces le voy a dar la sorpresa De que voy a estar allá Cuando esté ya, le voy a dar la sorpresa, obvio Bueno, Pepes, los amo muchísimo, muchísimo Les voy a seguir contando mi vida Dile chao, los amamos mucho, bebés Bueno, ahora sí, ya almorzamos Ahora sí, nos vamos Tengo que ir a Target porque todavía me falta comprar algunas cositas Algunas compras nerviosas antes de irme Y ahí está Juli está caminando con su papá ¡Ay, qué segura! Bueno, nos vamos, tocamos, estoy nerviosa Ya vamos en camino Y la abuelita de Juli le hizo una pastica deliciosa Gracias abuelita, te amamos Es decir, mi mamá Y él me hizo una pastita para el camino Para comer aquí, para comer allá Ey, tremendura, ya te quitaste las medias Juli, te aname Eso Bueno, llegamos a la puerta y literalmente estoy sudando Porque me costó mucho llevar el coche Y llevar esto y pasar esto Y para más pasamos por el proceso de chequeo Por rayos X Y tuve que desarmar todo el coche Yo sola Y agarrar esto Estos son los momentos en los que yo digo que todas las mamás somos súper mamás De verdad Estoy cansada, estoy sudando Calor, tengo hambre Vamos a comer las arepitas que nos hizo la abuela ¿Sí? Y Juli tiene sueño Pero yo quiero que se duermas en el avión Para que sea más fácil, ¿verdad? ¿No? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? Para más, fuimos como que de punta a punta O sea, literal estábamos que si en la A Y tuve que caminar hasta la Z Una cosa así O sea, estoy cansada Estoy sudando Miren, yo les tengo que amar mucho a ustedes para estar grabando Lo estamos comiendo Porque a duras penas tengo dos manos Una para darle comida a Julieta Otra para darme comida a mí Y para grabar, ¿cómo se hace? Maripita Menos mal que esta abuela Esta abuela que tiene Julieta Nos preparó Sus comidas Porque literal yo no tuve tiempo de nada O sea, como les dije Me enteré muy rápido de todo Entonces fue todo como demasiado rápido No tuve tiempo de nada Entonces mi mamá se encargó de hacer todas las comidas de Julieta Mía Porque yo me estaba muriendo de hambre Y Julieta también No, mentira Yo no se estaba muriendo de hambre Porque yo he comido galletas Yo he comido de todo Un besito Miren Oficialmente estamos montadas en el avión Es tu primera vez en un avión Te amo mucho Te gusta la ventana Ella está tocando todo Está tocando la pantalla La ventana Está tocando todo Te gusta Por allí vas a ver las nubes Su primera vez Te amo Te amo Te has portado muy bien Estoy muy hermosa de ti Bueno, para allá no podemos ir Porque ese es el asiento del compañero Hasta que llegue, ¿no? Se lo lleve Me puse nostálgico Ahorita apenas entramos Porque Me da mucho No sé Nostalía De que es su primera vez en un avión Y yo estoy sola Sin la vida Pero bueno ¿Todo va a salir bien? Estoy sudando Me duele la espalda Horrible Me duele muchísimo la espalda Porque Julieta plus Moral Plus Etc Imagínense Mira, me quité el tapabocas Porque no tenemos nadie Al lado todavía Pero Julieta está súper entretenida Sacando la revista Oh, yo está portando muy bien Muy chiquita Estoy muy orgullosa de que yo estoy Listo Mamá Buenas tardes Buenas tardes Ahorita de que se distraiga todo bien Ok, adiós revista Ahora con la pantalla Estoy muy feliz literal ayer estaba antes de ayer no ayer hoy viernes ayer ayer estaba llorando con pepi porque porque nos íbamos a ver en mucho tiempo y resulta que como que todo se adelantó y todo está perfecto estoy muy feliz de ver a pepi y compartir con ella tengo mucho tiempo que lo comparte con ella si tanto tiempo la extraño cuando vea este vídeo va a decir que seguramente los primeros días ya no lo voy a soportar pero la extraño ahorita la extraño bueno ahorita felicito tomando el tete espero que se quede dormida después el tete espero porque está muy enermática ok como que no no funciona nada el tete pero bueno esperemos que las baterías de Tani se absten pronto a dormir epa epa loca epa loca bueno sé que no se ve nada pero a las 10 y 50 9 y 50 esta niña se durmió menos mal que me tocó un espacio vacío porque si no no sé cómo se ve ese dormido de verdad fue fuerte muy fuerte que fascinante estamos haciendo la línea de inmigración y esta señorita se está fastidiando otra vez y es que ya llegamos estamos esperando nuestras maletas estamos esperando las maletas ya bueno ya hay una y faltó el car seat que se quedó y tenía que reclamarlo en el gate o sea al salir del avión yo tenía que reclamar el car seat y no lo reclamé pero bueno ya me lo van a traer gracias a Dios así que esperemos en verdad no me puedo quejar de esta muchachita porque estas no son sus horas la vaca la 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 Estoy esperando que me traigan el car seat, todavía no llega el car seat, Steven ya está afuera esperándome entonces Nada, toca esperar, toca esperar Miren con quien estoy, ya estoy con Steven, ya estoy con Steven, estoy muy emocionada Vamos a agarrar un taxi, nos vamos a ir a la casa y supuestamente fue que está despierta, pero no sé No creo Miren esto, me quedé sin uñas, con todo el viaje me quedé sin uñas Y si no está despierta, la despertaremos Bienvenido a Colombia Juli llegó despierta, Juli llegó despierta, Juli llegó despierta Juli está muy pica Dice, ya despierta, ya despierta Hola, espero que te agrade esta sorpresita Hola, tía No depierta la luz, no depierta la luz No, pero no llore No, pero no llore Hola, tía Hola, tía Hola, tía Hola, tía Hola, tía Hola, tía ¿Cómo está mi tía? ¿Cómo está, tía? Ay, mira qué bello Está calmo Hola, tía Y yo ¿Y yo dónde quedé? Espero que te haya gustado esta sorpresita Me muero de amor Hey, Julieta Vamos a cambiarte ese pañal Vente, vamos a cambiarte el pañal, vente Vente Yo necesito que alguien me dé comida Yo no sé si vas a ser tú o tú Pero alimentenme Me desmayo Pasticho, Steven, tú me habías nombrado salmón, arroz Pero no me dijiste pasticho, rey O sea, de verdad, yo llegué a esta casa y pasticho de vegetales Ya llegué Bueno, ya les dije que llegué Estoy cansada, ya no pienso, no hablo No sé, qué está pasando en mi vida Estoy comiendo En este momento Ya me alimentaron Tengo demasiada O sea, tenía demasiada hambre Ya estoy más tranquila Pero quería decirles algo Qué difícil Es viajar sola Con un bebé O con una bebé O sea, como que Las maletas El car seat El coche Juli llorando Hay muchas cosas Tenía mucho tiempo Que no me frustraba como mamá De esta manera Entonces Estoy como Quería O sea, de verdad Las mamás somos súper poderosas No puedo creer Que logré todo esto yo sola Estoy orgullosa de mí Pero quería decirles Que tenía demasiado tiempo Que no me frustraba O sea No me frustraba como mamá O sea Y oí en el avión Dándole juguetes Teteros Dándole agua Dándole comida Y no se lograba calmar Tenía mucho tiempo Que no sentía eso con ella Y wow De verdad Que ser mamá Es el sentimiento Más difícil Pero más hermoso a la vez Y de verdad Que no me puedo quejar Porque Juli es una excelente niña Y de pronto Ella está conociendo Era su primera vez En un avión Y por eso lloró tanto Al principio Pero bueno A lo que voy Es que En la maternidad También en el camino Vi muchos niños Gritando Llorando patalén Y me di cuenta Y dije Wow La maternidad No es solamente Hoy Julieta está mal No Es que En tres años Julieta también va a tener una crisis También va a estar mal Y también la voy a vivir con ella O sea Es normal Que griten Que patalén Son niños Están creciendo Están Explorando el mundo No supero mi uña Y nada Eso Los amo demasiado bebés De verdad Es muy especial para mí Que siempre me acompañen O sea Wow Y Aparte Aparte de todo esto Les estuve grabando Todo el viaje O sea Es mucho amor Hacia ustedes De verdad Estoy agotada Voy a dormir Mañana será otro día Y les voy a hacer Muchísimos vlogs Aquí en Bogotá Díganme Que quieren que les muestre Que quieren que les muestre Que quieren que haga Díganme Díganme Estoy súper emocionada De estar aquí Paseando Y mostrándoles todo Me encanta Me encanta Me encanta Los amo muchísimo Muchísimo bebés No olviden Suscribirse a mi canal Activar las notificaciones Y seguirme En mis redes sociales Instagram Twitter Facebook Y TikTok Y recuerden que TikTok Es diferente a todas las demás Redes sociales Los amo muchísimo bebés Bye ¿Es en serio que la fiesta se acabó? ¿Dónde está Juli? ¿Es en serio que la fiesta se acabó? ¿Dónde está Juli? Vamos a dormir ya Todos A dormir A dormir ¿Es en serio? ¿Es en serio que la fiesta se acaba? No 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 No